Desde hace un tiempo me habían sugerido en el canal una serie donde podamos tener mayor interacción y también más acercamiento. En este sentido, abrimos el primer video de preguntas y respuestas. No sé si hay algún otro canal dedicado a inversiones a criptografías que ya haga esta sección, o si en todo caso seremos los primeros, pero igualmente, la dinámica consiste en que iré contestando todas aquellas preguntas que no se me hace posible responder en los comentarios porque lleva mucho tiempo. Así que para esa primera edición he tomado algunas preguntas, también comentarios que han sido bastante votados y he seleccionado un total de 5 para poder contestarlas aquí. Igualmente, les invito a que puedan escribir sus preguntas en la caja de comentarios de este video y probablemente las más votadas y las que a mí me parezcan interesantes van a aparecer en el video del siguiente fin de semana. Así que sin decir más, entremos en materia y vamos a ir con la primera pregunta. En este caso, es una pregunta de nuestro suscriptor José Arevalo. Él está abordando el tema de FTX y pregunta si en algún futuro se van a poder retirar los fondos de FTX después del colapso que ha tenido y pone como ejemplo las monedas de Dogecoin. A ver, en primera instancia, cuando una compañía se declara en bancarrota es porque no tiene suficiente dinero para devolverle a sus clientes. En el caso de FTX en específico, han tenido una pésima gestión de todo el capital de los clientes. Ya Sam Backman incluso ha hablado abiertamente en el mismo New York Times de que pues no, él dice no quise actuar mal, pero al final asumo que metí la pata, pero nunca quise estafar a los clientes. Entonces, imagínate qué cara la que tiene. Entonces, después de que ha hecho esta pésima gestión, resulta que ha perdido mucho dinero de parte de los clientes. Y una vez que has perdido esa cantidad de dinero y ya no tienes suficientes recursos para responderle a todos los clientes, es cuando se procede a un proceso de bancarrota. El famoso capítulo 11. Aquí ya está en manos de las autoridades poder conducir este proceso de la mejor forma posible y lo que van a hacer es valorar todos los activos que tenga esta compañía FTX y poder sacar cuentas de cómo se pueden liquidar de la mejor forma o ver qué pueden hacer para aumentar el máximo valor para todos los clientes y devolverles los fondos. Entendemos que en la línea de prioridades tendrían que ser los clientes minoristas los primeros en poder recibir una compensación o recibir el dinero que hayan perdido. Por lo tanto, esperaríamos que sí, que en algún futuro los clientes actuales de FTX que tienen atrapados sus fondos puedan obtener algún tipo de compensación. No sabemos si serán las mismas criptomonedas que se van a poder retirar, no sabemos si en la misma cantidad. En el peor de los casos te diré que no vas a recuperar el 100% de la inversión, pero todavía no hay que adelantarse y hay que esperar cómo avanzan estos procesos. Así que te sugiero seguir las cuentas oficiales de FTX para que te vayan comunicando, especialmente en Twitter, cómo va este proceso de bancarrota y todo lo que se va sabiendo y cómo se va a compensar a los clientes que están en tu condición. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. Esta pregunta es del usuario Kiko Kiko y pregunta cuál es el comportamiento de monedas como BNB antes y después de la salida de monedas como la de Hooker Protocol. Eso hizo el comentario en este video donde recordarás que hablé del nuevo Launchpad que tenía Binance. Los Launchpad o lanzadores de proyectos son una sección dentro de los sitios de intercambio o también fuera de ellos donde un proyecto joven le dice al público nuestras monedas empiezan a cotizar. Por lo tanto, tenemos estos lanzamientos centralizados que son los que hacen compañías como Binance, Huobi, entre otras. Y también hay algunos lanzamientos descentralizados como los que se pueden dar en lugares como PancakeSwap, por ejemplo. Así que se ponen a la venta inicialmente estas monedas y cuando se hacen estos lanzamientos hay algunas condiciones. Estas condiciones pueden ser que tengas alguna moneda en staking en particular o que solo puedas pagar estas monedas con un tipo de token en específico. Y en el caso de Binance, las condiciones establecidas para Hooker Protocol es que puedas holdear BNB en tus cuentas. Puede ser en tu cuenta Spot o que estés en la función de ahorro flexibles, entre otras. Entonces, lo que casi siempre ocurre con BNB es que tiene un aumento de precio importante. Y eso lo vimos antes del anuncio de Hooker Protocol de cómo BNB pasó de unos 270 a 275 dólares a cotizar hasta por 310 dólares justo antes del aviso. Ya que mucha gente compra la moneda BNB, la mantiene en su cuenta mientras Binance está tomando fotografías cada hora y luego les otorga un buen promedio para que puedan acceder a más monedas de Hooker. Ahora, ¿qué es lo que ocurre después del lanzamiento de la cotización de Hooker? Como puedes notar, mucha gente que compró BNB solo con el propósito de ganar estas monedas de Hooker, pues naturalmente se deshacen de su BNB en ese momento y es normal que veamos alguna caída. Justo mientras estoy hablando, creo que BNB cotiza en torno a 289, 285 dólares. Y esto también hay que decir que puede estar motivado por el problema que hubo en este caso en los protocolos el día de ayer con el hackeo que hablamos hace rato en un directo. Por lo tanto, podemos decir que el comportamiento histórico de BNB antes o mejor dicho durante el anuncio del Launchpad casi siempre es un comportamiento alcista. Y una vez que finaliza, la gente se deshace de sus monedas. Para concluir, ya hablaríamos de la conveniencia o no de estar participando en estos lanzamientos, porque si te vas a comprar BNB cuando ya ha subido por más de 300 dólares y lo compras para recibir alguna de estas monedas, debe de ser cuidadoso porque es posible que la cantidad de monedas Hooker que vayan a darte no compense la caída del precio del BNB que compraste por arriba de 300 dólares. Así que siempre moverse con bastante cuidado. Pasemos a la siguiente pregunta. Esta pregunta es de parte de Agustín Carreau que pregunta sobre BlockFi y el video que subimos hablando de las consecuencias de la bancarrota de BlockFi y cómo este pues parecía, digamos, ya la última medida que la compañía iba a tomar después de no haber conseguido el financiamiento de Binance para poder salvarse. En este sentido, Agustín pregunta qué deben de hacer los clientes una vez que una de estas compañías ha entrado en un proceso de bancarrota. Creo que podemos tomar como ejemplo a Celsius. Celsius se declara en bancarrota a mediados de este año, también afectado al nivel de BlockFi. La diferencia es que BlockFi en este caso tuvo financiamiento de FTX en su día. Pero entonces lo que ha hecho Celsius es poner a disposición de los clientes algunos formularios en los cuales los clientes ingresan toda su información, reportan todo lo que Celsius necesita saber para que hagan esas reclamaciones como acreedores. Es decir, establece de una manera formal que Celsius te debe dinero y por lo tanto te lo tiene que pagar. Y haces todo establece esto que se establece. Va con los abogados y es algo que se toma en cuenta para compensarte después una vez que la compañía empiece a pagarle a sus acreedores. En el caso de BlockFi yo supongo que va a funcionar de la misma manera. Para ello te sugeriría, como dije en el comentario anterior de FTX, estar pendiente de las redes sociales oficiales, especialmente en su cuenta de Twitter, donde van a lanzar todos los comunicados y lo que necesitas saber. En el momento que ellos te digan que hay que llenar un formulario si eres cliente de BlockFi para poder reclamar tus fondos, pues llenas ese formulario y por lo tanto entra en todo ese proceso y ya nada más te tocaría estar a la espera y pendiente de cuando BlockFi comienza con esta repartición a los acreedores para que puedas recuperar parte de tus fondos. Así que mucha suerte con esto. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. Y más que pregunta hablaríamos de un comentario, en este caso de Miguel Hernández, comentario dejado en el directo que tuvimos el día martes, si no me equivoco, hablando de los datos de empleo de Estados Unidos y donde también estuve leyendo el comunicado que había hecho el Banco Central Europeo respecto a Bitcoin. Por lo tanto estuve reaccionando ahí entre 15, 20 minutos a ese comentario. A lo mejor se me hirvió un poco la sangre, podemos decir. Y al final también recogimos algunos comentarios de su parte. Y algo que decía Miguel Hernández en este sentido es que para él no sería sorpresivo de que Bitcoin llegue a bajar incluso 10.000 o un punto todavía menor debido a que hace falta que más sitios de intercambio puedan quebrar por todo este efecto de contagio y que también el mercado no puede ser del todo positivo aún para pensar en un rebote súper, súper serio de Bitcoin. A ver, en este sentido yo sé que hay muchas personas que han estado esperando que Bitcoin pueda llegar a tocar esta valoración. Y la verdad es que Bitcoin ya lo ha hecho antes. Por ejemplo, Bitcoin en sus caídas más importantes ha tenido caídas de en torno al 85% promedio. Esto apuntaría a un precio de BTC en torno a unos 13.900 dólares por darte un ejemplo. Si a eso le sumas las pequeñas volatilidades de mercado, pues no descartamos de que pudiera llegar a caer en torno a 10.000. Me gustaría remitirlos al directo que tuvimos el día de ayer recogiendo declaraciones de Mike de Morgan Stanley respecto a que a mediados del 2023 podríamos ver el verdadero fondo tanto de las acciones como de las criptomonedas. Si este comentario de Miguel Hernández fuese en coherencia y se cumple, digamos, con lo que dice Mike, pues no me sorprendería para nada de que Bitcoin estuviese cotizando en torno a 10.000 dólares e incluso a una valoración menor debido a los grandes temores del mercado. Ahora bien, una de las grandes cosas que no podemos controlar es el efecto contagio de FTX. Mientras esto no se detenga, pues chicos, nosotros aquí estamos a la expectativa a ver cuál es la próxima compañía o con qué noticia sorpresa nos van a salir y hace que el mercado se termine derrumbando. Así que bueno, ya veremos qué tal envejece en nuestros comentarios, en este caso el de Miguel Hernández con su previsión, que fue la más votada en este video y mucha gente de acuerdo con él. Así que esperemos. Si hay razón, yo sé que la mayoría aquí compraríamos Bitcoin en torno a 10.000 dólares e incluso menos. Pasemos entonces a la última pregunta. Y más que pregunta es comentario de nuestro amigo Stannis, un fiel seguidor también del canal y que deja un comentario en una encuesta que puse sobre BlockFi en la pestaña de comunidad cuando estuvimos hablando de su bancarrota. Y él comenta, los ex son totalmente estafadores todos. Entonces aquí Stannis está emitiendo su opinión de todos los sitios centralizados y de qué manera pueden llegar a estafar a las personas. Por ejemplo, lo ocurrido con FTX, no sé si lo meteríamos en una estafa. No sé qué figura tendría desde el punto de vista de la ley, si se toma como una estafa o cómo se le llama a ese proceso exactamente. Pero la realidad es que hay muchos sitios centralizados que han actuado de una manera muy irresponsable con los fondos de los clientes. Si haces eso, no sé si necesariamente fuera una estafa, pero sí que estamos detectando a mucho cretino, podemos decir, dentro del mundo cripto que ha tomado el dinero ajeno para hacer lo que quiera con ellos. Incluso recuerdo a mediados de este año cuando platicábamos sobre la gestión de Triarroos Capital y de Celsius. Yo le decía que esto era como traer a una persona que nunca había sabido nada del mundo cripto, que nunca escuchó hablar de criptomonedas y que lo pusiéramos a gestionar el dinero y que decidiera sobre esta o la otra inversión, porque las decisiones que se fueron tomando en Celsius eran de ese nivel, como de una persona que no conocía nada. Yo te digo que cualquiera de nosotros que estamos más o menos dentro de este mundo y que ya hemos operado de alguna manera, habríamos tenido una mayor responsabilidad y mejor gestión de riesgo de lo que ocurre en un sitio centralizado. Ahora bien, fuera de esto que son casos particulares, porque yo creo que el modelo de los sexes siempre va a existir como una casa de cambio para que intercambies tus dólares por criptomonedas. Creo que eso no se va a detener. A lo que hay que apuntar es que este modelo es utilizado también por malas personas como Sam Backman, como el CEO de Celsius, de BlockFi, entre otros, que pueden llegar a tener un, digamos, mal comportamiento con el dinero ajeno. Pero recordar que el modelo de negocio de los sexes se basa en la compra y venta de las monedas, porque siempre te van a estar cobrando una comisión en particular. Entonces esa comisión es de lo que vive el sex. A los sexes no les conviene para nada que se pierda la reputación o que se pierda la confianza del público en ellos. Ellos necesitan seguir sosteniendo este modelo de comisiones, porque mientras más clientes tengas, que estén animados a comprar criptos, pues sigue ganando más y más comisiones. Es decir, hay sitios que podrían pensar, bueno, me voy con el dinero de los clientes en este momento, pero por qué harías eso si al final, si mantienes mejor tu modelo de negocio a base de cobra de comisiones, podrías hacer muchísimo más dinero en el futuro. Así que a pesar de que existan malos actores en la industria, en este caso del mundo centralizado y también descentralizado, hay que mencionar que el modelo de negocio realmente de todas estas personas está basado en comisiones y a ellos les conviene seguir trabajando porque exista confianza en el mundo cripto y por seguir fortaleciendo todo ese sector. Así que bueno, mis amigos, hasta aquí queda esta sección. Voy a estar encantado de poder leerles en los comentarios qué les ha parecido esa primera prueba que hemos hecho. Como siempre, estaré recopilando los mejores comentarios para la siguiente semana. Anímense también a dejar sus preguntas en esta cajita de comentarios. El mundo cripto y de las inversiones es súper, súper amplio. Si la pregunta está dentro de mi conocimiento, por supuesto que la voy a contestar y también aquellas que vayan siendo más votadas de parte de la comunidad. Les mando un fuerte abrazo. Cuando estén viendo esto, seguramente yo estaré en un retiro. Entonces, pues aquí voy a estar muy desconectado del mundo cripto y espero que no esté pasando nada raro. Nada de un Bitcoin ahí por 5 mil, por 4 mil dólares a mi regreso. Amigos, nos seguimos viendo y que pasen un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!